lo llevamos la ayuda de por favor póngale porque mire que manotas y en el pila web y me lo llevo qué tal amigo de sus papeles bájese bájese esto y bájese esa obligación que nosotros tenemos el que anda conduciendo bajarse entregarle los papeles al policía más o menos se ve algo a verga pues tenemos un acuerdo después de que acuerda de la mierda una mordida la verga yo eso no acepto porque no me dan una mordida en la verga no ni mierda bájese me para sus papeles los voy a registrar a ver si andan en orden porque a lo demás andan a verga no mira cada verga si se le nota que va a verga sabe qué pasa y no cargan los papeles por eso porque yo cuando cargo todos mis papeles un policía me pronto me bajo en demuestro mis papeles pero ustedes como van a ver ni los papeles un lunes que no tienen de no miedo cada vez sí sí se les dé la cara que haga verga es cierto creo que hay ya está no no la verga y eso que empieza mierda que es de tres días no bájese lo seguro bájese me entrega los papeles yo los voy a revisar a ver si no están en orden o sea échele verga si para eso estamos ya ven ni bajar se puede a la gran fruta parece parece como hombre aquí ahí da cara para aquí para la calle el otro compañero no se va a bajar no porque usted es el eje el jefe del que ya va manejando no se está bajando tenemos un acuerdo no puedo no ni mierda de un acuerdo es que ustedes ya se acostumbraron a que alza los policías tenemos de una mordidita de estar utilizados hay policías que si los demás vayan después pero yo sabe por qué no puedo yo yo soy responsable aunque andan a verga se van van a hacer mierdas a ver a qué patoja una vieja un pisado en una moto eso es lo que yo ando evitando no 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 como le dije sí claro claro que soy pero no para para desmadrar medio en pedirles esa mierda no la verga y esos rayones se los dio hoy y algo así la compró a la gran puta ni se había fijado que pisado andan haciendo y a verga que andan todo esto que procede poli pues lo que procede es de que como los dos andan a ver a donde es que andan juntos entonces manejando el anda manejando pero como andan juntos entonces a verga tienen que pagar ustedes los dos la multa porque los dos y si que pisado me importa a mí no andan juntos de hombre o boca pero como pisado se va a quedar aquel si el piloto es usted él se va sé que se va a la mierda pues que se va pero usted se va a preso ahí ve a él como pisado sale ahí para allá pero usted de aquí no como se va a ir ahorita lo que puedo hacer es en grilletarlo y lo llevamos la ayuda por favor póngale porque mire que manotas en el piloto es y me lo llevan a la policía y hay que mire como pisado sale porque el carro lo cargue hecho mierda todo raspado y él dice que no anda verga y sólo mire el aliento la pura caca le sale el olor no no si es que vaya está bueno tomémonos esa mierda tomémonos el el guaro cerveza como quiera que sea la toma lo tomamos pero hay que tener le quiero decir medida acuérdense que si tiene hijos tiene mujer es responsable y ya verga dice uno a mí me pela la verga que no es que le peleen la verga hay que ser responsable a la mujer y hijos que tenemos así es de que llévense los amigos llévense lo sólo una pregunta 2 no viene a verga nada no pero si no viene a verga nada puede seguir entonces que le va bien pues